Música Vamos a seguir entonces con la clase de gramática, perdón, de razonamiento verbal. Vamos a ver lo que son los campos semánticos. Es corto, pequeño y más vamos a enfocar en lo que es los ejercicios del libro. ¿Qué son campos semánticos? Un campo semántico es un conjunto de términos que se relacionan por su significado. El primero es Margarita Rosa y Tulipán y el campo semántico en este caso son flores. Los dos, el cuadrado triángulo y círculo y que son el campo semántico. Un tercero índice plural y méñique de 12 de la mano. ¿Qué es un campo semántico entonces? Conjunto de palabras de la misma categoría que posee un núcleo de significación común, sema compartido y sema de diferencia por una serie de rasgos o sema de diferencia. ¿Para qué sirven los campos semánticos? Incrementar nuestro vocabulario, ser más exacto en la comunicación y para desromper ejercicios. Y bueno, tenemos este ejercicio que no hemos estado viendo en clase, que es el cual le vendría. Sería muy bueno que tú en casa, cuando empecemos en el ejercicio de asignamiento verbal, puedas tener tu diccionario a la mano para poder ejercitar este ejercicio económico. Tenemos ahí también otro de los ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor. Y bueno, entonces, una vez terminado estos ejercicios, vamos a ir a resolver el libro. Pero bueno, en la siguiente clase, este tema es bastante sencillo, así que no va a requerir mucho esfuerzo para que lo puedas comprender. Nos vemos en la siguiente clase.